Me estoy muriendo. ¿Pese agregar algo más? A ver, lámela. Me estoy muriendo. Perfecto. Y envíale ese telegrama inmediatamente a mis hijos. ¿Listos? No. ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y estoy con el elenco de Mentada y Padre que me cuenten pues esa emoción de venir a Guadalajara a promover esta película que combina cosas muy interesantes y tiene varias lecturas que ahorita vamos a platicar pero principalmente que es la comedia con una historia de época, ¿no? Sí, justamente es una, esa es justo la propuesta. Nosotros estábamos, estamos muy ilusionados de estar presentando una película que se sitúa en 1940 pero que es de género comedia porque creemos que eso nos había visto antes en el cine y nos dio una buena oportunidad de meternos al mundo del radio para hacerlo. Ok, oye, perdón, al principio, bueno, como tú lo mencionas yo también no había visto esta fórmula pero también ¿qué retos es eso, no? Conjugar tanto la comedia como la película de época que además nos representa a la comunidad mexicana, ¿no? Que digamos que partiendo de algo muy personal se vuelve universal el asunto, la historia, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Nosotros, la idea tenía que ser con valores universales, o sea, no creemos que una historia tan, tan, tan local podía funcionar si no tenía estos valores en los que tratamos de decirte que busques tu propio camino, decirte que te emancipes de lo que te dijeron que tenías que ser o de lo que tenías que hacer. También muy familiar. Pero sí, la verdad es que nosotros buscábamos, justo lo que estás diciendo son los puntos que queríamos que el público saliera y que pudiera rescatar. Oye, también, Antonio, quiero preguntarte acerca de la historia con tus hermanos, con tu papá, ¿no? Que se plantea algo muy de los mexicanos que es como buscar la aceptación del papá o de la mamá, ¿no? Y que a veces eso puede ser también un poco enfermizo, ¿no? Digo, es una comedia, pero pues también está válido el tema, ¿no? O sea, habla de eso. Claro, digo, creo que, bueno, una de las cosas en las que muchos se pueden sentir identificados es en eso, ¿no? Ahora sí que los daddy issues, ¿no? Que todos, todos tenemos, este, creo que por ahí sentirnos identificados con eso, ¿quién no ha querido siempre que el papá le reconozca que es el mejor hijo o la mamá le reconozca que es el mejor hijo, ¿no? Y creo que esta película tiene eso. Habla de eso, habla de la unión familiar, habla de, como dice Mark, de buscar tu propio camino y este, y todo esto en un escenario montado en 1940 donde los personajes, pues los vemos ser muy contradictorios consigo mismos, ¿me entiendes? Que tienen estas dos dualidades, el querer ser pero el que no son nada y eso es lo que creo que hace la película muy divertida, estas dualidades de los personajes, ¿no? Para ti, por ejemplo, el personaje te llegó, te identificó, la relación con tu papá tal vez, no sé. No, mi relación con papá es muy distinta, gracias a Dios, es una muy buena relación, la verdad es que hemos tenido pocos problemas en la vida, por así decirlo, pero no, este, más que nada creo que fue una construcción, este, de personaje que hicimos aquí entre los directores, los compañeros y entre todos, creamos a nuestros personajes, un poquito tuvimos muy poco tiempo por los ensayos y por la naturaleza del proyecto, cómo se estaba desenvolviendo y, bueno, eso hizo que nos enriquecéramos los unos a los otros, no fue un trabajo muy personal de, oye, tú ve y haces esta tarea, sino, sí, teníamos ese trabajo, pero aparte fue, oye, y creo que a este personaje le sumamos por aquí y entonces, de repente, Mark llegaba con una idea, oye, y si tomas esta pausa aquí, o de repente, fremece, y si haces esto más, o de repente, así, todos nos, este, ¿cómo se dice? Retroalimentamos. Exacto, todos nos retroalimentamos y eso creo que hace también que la película sea muy homogénea, o sea, que no se vea que nadie está fuera de su, de su, de su personaje, del tono, ¿me entiendes? Más que Lily. Bueno. Pero también, tu personaje, Sofía, también encuentra, pues, un destino diferente, ¿no? O sea, o sea, como que dice, bueno, siempre hay oportunidades o diferentes caminos que andan en la vida, ¿no? O sea, eso también está padre. Del que ya tenía, dices. Exactamente, exactamente. Me estás diciendo que soy una cualquiera. No, no, no. Digo que siempre tenemos. ¡No! Yo no soy una cualquiera. Siempre tenemos opciones. No, no, definitivamente, sí, sí, que además es algo muy lindo de la historia, ¿no? Que no nada más es, pues eso, ¿no? Morirte de la risa y así, sino que todos los personajes tienen como realmente, pues, un, sí, una vida emocional y tienen sus deseos y sus aspiraciones y, ¿no? Sus objetivos y entonces, bueno, pues, sí, Lily, ¿no? Con la relación con Tadeo, pues, es algo que encuentra y que a lo mejor ha buscado toda su vida, ¿no? Entonces, este, pues, sí, pero bueno, ya no sé. Pero hablamos también de las alianzas, ¿no? De las productoras que también es importante, ¿no? De repente hay como que competencias, pero está padre que también se unan para hacer proyectos como este, ¿no? No sé qué me puedes decir, Fernando. Yo creo que todavía estamos con una industria bastante joven como para pensar de que tenemos competencia dentro de México. Aún así, creo que no se hacen suficientes alianzas dentro de productoras mexicanas como creo que podrían. El caso en Alarraqui y Lemon es que somos amigos de, mucho antes de que fuéramos cineastas. Este, esa alianza existe también, o sea, en este momento a raíz de una admiración del trabajo de cada uno por el otro. Y se agrega esto, trasciende films con Leonardo Simbrón y Mónica Vargas. Entonces, teniendo estas tres productoras, lo que nos damos cuenta es que la orquesta aporta lo que Alarraqui tiene y lo que Alarraqui ha hecho en estos últimos años es increíble. La trayectoria de Lemon nos ha abierto mucho camino, probando diferentes géneros, en mucha prueba y error en los años. Y obviamente la producción que maneja Leonardo en trasciende es impecable. Y teniendo estas tres productoras juntos, a lo que Amarqui a mí nos permite es jugar. O sea, nos da esa posibilidad que todo mundo quiere de un productor, que es que no haya problemas. Es que saber que no nada más habrán problemas, pero tienes una barrera que se llama productor, que te va a proteger de ellos, que te va a dar todo lo que tú necesitas para contar una película. Porque decirle a un productor, quiero hacer una comedia de época, que se trata de un reality show de radio, no es lo más fácil del mundo. No es la venta más fácil para un productor ni para una distribuidora, en el caso de videocine. Pero estos tres casas productoras juntas creyeron en Mark y en mí. Videocine creyó en esta película porque vamos a salir con 1200 copias, que es un estreno gigante para una película mexicana o para una película americana. Esta película, acabando su corrida en cines, va a salir en, creo que son más de 150 países en todo el mundo. Pero no hay, así como la gran época de oro del cine mexicano, hay que verla en la pantalla grande. Estoy totalmente de acuerdo porque la música de la época, la imagen de la época, las actuaciones, la aventura que es esta película que toma, creo, lo que más nos llama la atención de este romántico cine que no nos tocó vivir con el sentido y el humor del México actual. Y creo que tienes razón. Hay temas muy universales, pero esta película solo puede ser mexicana. Esta película no puede ser de otro país. O sea, los puntos y las fibras que toca son de un colectivo mexicano. Y eso es una cosa muy bonita también, que estamos exportando algo mexicano, no algo genérico. En 1998 se hicieron 20 películas. Ocho. Ocho. Ocho películas. Ocho películas. En el año. En todo el año. Y hoy. 120. 180. Ah, sí. 180. Entonces, esto significa que cada día podemos vivir algo nuevo. O sea, podemos hacer películas, mezclar géneros. Hay tantas cosas que no han sucedido en el cine mexicano que nosotros podemos ir poniéndolos como primeros hitos, me explico. Entonces, esa es la bondad del cine mexicano. Que hay mucho por hacer. Hay muchas oportunidades de ser el primero en cualquier forma que tu creatividad te lo permita, ¿no? Creo que todavía hay grandes historias de amor que faltan, ¿no? Como que todavía me falta un Lo que el viento se llevó, Casablanca, grandes historias de amor desgarradoras. Me está de padre. ¿Me está de padre eso? ¿Sí? Bueno, yo, bueno, a mí me gusta comparar esta con Después de Lucía. Hay incendio en la casa vieja, ajá. Se quema la casa, ajá. Hay el incendio y hay veces. Y hay veces lo mismo, ajá. Ya lo hicimos. Y después. Yo me gustaba de su licencia. No fue un aceptado. Pero ahí estaba. ¿No te recuerda esto un poquito a Después de Lucía también un poco? También, también. Igualitar. Bueno, es muy fuerte. Sí, porque fue Después de Lucía, aparte. Perfecto, ya nos vamos a ir nada más que, digo, nosotros ya vimos la película, pero la gente que apenas la va a descubrir, ¿qué podrían decir de ella? Un poquito de la sinopsis, ¿no? Y con eso nos despedimos. ¿Qué les parece? Échalo, compadrita. Échalo. Bueno, esta es la historia de cuatro hermanos que se pelean por la herencia del patrimonio, en donde uno gana y los demás pierden. Y todo esto es transmitido en un programa de radio, de realidad radiofónica, convirtiéndose en el primer reality show de la historia del mundo. En 1940, en México. Pasó el examen. Pasó el examen, ya. ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué queríamos hacer cachito? No le gusta compartir el micrófono. Y se llevó todo. Sí, así es. Siempre, protagonizando. Sí, yo la llevo. Perfecto, pues. Gracias. Ahorita les canto Poker Face. Yo soy Kike Esparza y recuerden que Rosa Distrito es el espacio que disfrutamos todos. Hasta luego. Bye, gracias. Sintoniza tu radio. ¡Oh, man! Pazera. Pazera. Gracias.